Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te presentamos las 10 peores picaduras del reino animal y sus efectos. Número 10. Pez piedra. Aunque parezca sorprendente, el pez piedra es el pez más venenoso del mundo. Su camuflaje lo hace parecer una roca, pero una picadura de pez piedra puede causar arritmia cardíaca, parálisis temporal y un dolor extremo y requiere atención médica inmediata. El veneno contiene sustancias que pueden desecaderar una serie de respuestas en el cuerpo humano. Uno de los efectos más notorios es la arritmia cardíaca, que es una alteración en el ritmo normal del corazón. Esto puede ser potencialmente mortal si no se trata adecuadamente. Además, la picadura puede llevar a una parálisis temporal, lo que significa que la víctima puede perder la movilidad de una extremidad o incluso sufrir un colapso completo. Número 9. Hormiga bala. La picadura de una hormiga bala es una de las peores que un ser humano puede experimentar. El veneno de la hormiga bala contiene una neurotoxina que actúa directamente en el sistema nervioso. Cuando una persona es picada por una de estas hormigas, el veneno bloquea los transmisores sinápticos en el sistema nervioso, lo que resulta en una parálisis temporal de la zona afectada. Además, las picaduras de hormigas bala pueden provocar temblores incontrolables y otros síntomas graves. El dolor que acompaña a una picadura de hormiga bala es inmediato, insoportable e implacable. Las descripciones de las víctimas a menudo incluyen términos como agudo y ardiente. La picadura también puede causar hinchazón del ganglio linfático, aumento de la frecuencia cardíaca y en algunos casos incluso sangre en las heces. Número 8. Avispa guerrera. Una picadura de avispa guerrera puede inducir una constricción de vasos sanguíneos que causa un dolor insoportable y también contiene serotonina, lo que agrega una dimensión adicional al dolor y al malestar. Estas picaduras pueden ser una experiencia extremadamente dolorosa. La presencia de serotonina en el veneno también agrega una capa adicional de malestar. La serotonina es conocida por su papel en la regulación de los estados de ánimo y la sensación de felicidad, pero cuando se introduce en grandes cantidades en el cuerpo a través de una picadura puede confundir al cerebro y provocar síntomas dolorosos y desagradables. Número 7. Chinche. Aunque las chinches en sí mismas no son mortales, la enfermedad que pueden transmitir es una amenaza seria para la salud. Esto subraya la importancia de tomar precauciones para evitar las picaduras de chinche y buscar tratamiento médico en caso de exposición. La enfermedad de chagas es una infección parasitaria causada por un protozo llamado tripanosoma cruzi. Cuando una chinche pica a una persona puede depositar las heces en la herida. Si las heces contaminadas entran en el cuerpo a través de la picadura o por medio de la boca, los parásitos pueden infectar al huésped. A medida que la infección progresa puede provocar una variedad de síntomas, incluyendo fiebre, fatiga, inflamación de los ganglios linfáticos y problemas cardíacos y digestivos a largo plazo. Número 6. Raya. Aunque las rayas pueden parecer criaturas inofensivas en el agua, su picadura puede ser extremadamente dolorosa y tener graves consecuencias. La picadura de una raya a menudo se describe como palpitante y dolorosa y puede tener una duración de varias horas. Una de las características más notables de las picaduras de raya es su capacidad para causar necrosis, que es la muerte del tejido circundante en la zona afectada. Esto puede resultar en un área de piel dañada y en casos graves puede causar parálisis muscular. La necrosis y la parálisis son efectos extremadamente desagradables y pueden requerir atención médica inmediata. Para evitar estas picaduras se recomienda a las personas que caminen en aguas poco profundas arrastrando los pies. Esto perturba a las rayas que podrían estar cerca, permitiéndoles huir antes de que alguien las pise accidentalmente. Pero antes de seguir, si te está gustando este vídeo no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificación. ¡Seguimos! Número 5. Asesina de vacas. La asesina de vacas no es solo un insecto, es toda una familia de insectos parecidos a las hormigas y a veces se les conoce como hormigas de terciopelo, aunque no son hormigas en absoluto, sino avispas que se parecen a las hormigas. Aunque sus picaduras no son mortales para los humanos, pueden ser extremadamente dolorosas y desencadenar reacciones alérgicas graves. Las picaduras suelen ser descritas como muy dolorosas, lo que significa que el dolor es un síntoma clave. Sin embargo, el riesgo más significativo radica en la posibilidad de reacciones alérgicas severas en algunas personas. Estos insectos pueden causar una respuesta inmunológica exagerada en ciertas personas, lo que resulta en síntomas como hinchazón, dificultad para respirar y en casos graves anafilaxia, que es una reacción alérgica potencialmente mortal. A pesar de que estas avispas no son mortales en sí mismas, es crucial tomar precauciones para evitar sus picaduras. Número 4. Medusa de caja. También conocida como avispa de mar, su picadura puede causar un dolor agudo, urticaria e incluso dificultad para pensar. Es importante tratar estas picaduras adecuadamente para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. El dolor que se siente inmediatamente después de una picadura de avispa de mar es intenso y ardiente. Este dolor puede ser tan agudo que las personas lo describen como insoportable. A medida que pasa el tiempo, los síntomas no mejoran, sino que empeoran. La víctima puede desarrollar urticaria en la piel, lo que provoca picazón y enrojecimiento. En casos más graves, la picadura puede dificultar la capacidad de hablar o incluso pensar con claridad. Esto se debe a que las toxinas de la medusa afectan al sistema nervioso central. Número 3. Avispa al con tarántula. La picadura de la avispa al con tarántula, a pesar de tener un veneno menos tóxico que el de una abeja, se caracteriza por un dolor extremadamente agudo que puede superar la capacidad de la persona para realizar cualquier actividad, dejándola solo capaz de gritar. Este dolor intenso, que se asemeja a una sensación de ardor y pulsación, se manifiesta casi de inmediato y se vuelve insoportable. Las víctimas a menudo encuentran difícil concentrarse en cualquier otra cosa debido a la magnitud del dolor. Lo que hace que esta picadura sea aún más destacada es su duración prolongada. A diferencia de algunas picaduras que disminuyen con el tiempo, el dolor de la picadura de la avispa al con tarántula puede persistir durante un periodo extendido, haciendo difícil llevar a cabo actividades normales. Aunque rara vez es mortal, la intensidad del dolor puede requerir atención médica para aliviar el malestar. Número 2. Escorpión de corteza de Arizona. Los escorpiones de corteza de Arizona son una especie particularmente inquietante porque se encuentran con frecuencia en los hogares. Su picadura puede ser muy dolorosa y tener consecuencias significativas. Una picadura como esta causa un dolor agudo e intenso en la zona afectada. Sin embargo, los síntomas no se detienen allí. En el transcurso de las horas siguientes a la picadura, la víctima puede experimentar dificultad para respirar, convulsiones musculares y a veces incluso espuma en la boca. Estos síntomas pueden ser alarmantes y potencialmente peligrosos. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, las picaduras de escorpión de corteza de Arizona no son mortales. Sin embargo, el dolor y las complicaciones pueden durar hasta 72 horas, lo que puede ser una experiencia angustiosa. Número 1. Avispa verdugo. La avispa verdugo es conocida por su picadura extremadamente dolorosa, lo que ha llevado a algunas comparaciones impactantes. Las víctimas de estas picaduras han descrito la sensación como si estuvieran caminando sobre brasas ardientes con un clavo incrustado en su piel. Lo más alarmante es que la picadura de una avispa verdugo no se limita al dolor. El veneno de estos insectos contiene una combinación de sustancias que pueden causar daño significativo al tejido circundante. Esto puede resultar en necrosis, un proceso doloroso que puede dejar cicatrices permanentes en la piel. Y hemos llegado al final de este vídeo. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificación para no perderte más vídeos como este. Y dinos en los comentarios si conoces más criaturas con picaduras dolorosas. ¡Hasta la próxima!